Van a ir ayudando a poder trabajar de manera local. A veces punción seca, donde le duele, para producir la pequeña micro rotura de estímulo agudo para que produce una reacción de nuevo, más un pico agudo inflamatorio, para que regenere. Entonces, también se puede recomendar. Nosotros tenemos agujas muy finitas, normalmente, y está bien. Con esa podemos hacer una punción seca, profunda, en el lugar donde tiene la lesión, donde le duele, y la cosa va bien. Y si no, se utiliza el martillo de siete puntas. Bien, entonces, con el martillo de siete puntas, se va trabajando, se va trabajando, y vamos provocando esa pequeña lesión aguda, mínima, pero que estimula justo la reacción un poquito más fuerte inmunitaria de control, de limpieza, y luego del intento de estímulo regenerativo. Entonces, pues, lo vamos haciendo y ya está. Y luego los demás resonadores que ya conocemos, que si el 5 de DR, que si los zonales, que si el 4 de intestino delgado, 44 de vesícula, habilidad, 38 de estómago, aguantan. Bueno, si se da por puntos para los hombros. Madre mía, si yo creo que habremos registrado todos los posibles que se hayan inventado, hayan descrito, hayan... A ver, a ver, a ver si es este punto, porque he visto que este también es para el hombro. A ver si... ¿Ya? Bueno. Lo primero es siempre determinar qué problema es el que prioriza, quizá. Entonces, es una lesión y estamos en fase inflamatoria, con lo que el problema es el músculo esquelético o es inmunitario. Pues es inmunitario. Entonces, vamos a priorizar el inmunitario. ¿Resolvemos inmunitario? Pues ya nos iremos al músculo esquelético para regenerar, etcétera, etcétera. Porque si no, pues no hay manera de que la cosa avance a nuestro favor, ¿no? Por eso hay como el 3 de corazón, que a nivel inmunitario nos va a venir estupendamente, a nivel del sistema linfático, etcétera, y que nos va a permitir, pues, respuestas muy interesantes de ese drenaje del inma en el propio hombro. Por eso el 3 de corazón también se utiliza muchas veces para recuperar la movilidad de los hombres. Entonces, bueno, pues ahí vamos, vamos buscando, ¿no? Resuelta de inmunidad. Lo que digo, nos vamos a regeneración. Ahora sí, maestro de los músculos, lo que veamos que necesitamos para ese tendor que está dañado, ¿no? Porque a veces nos despestamos. Porque vemos tratamientos antiguos que son para el hombro, y como el problema de la tendinitis o de la rotura de las fibras del tendón está en el hombro, creemos que el tratamiento que viene de la tradición es para ese problema de dolor así en el hombro. Y no, está hablando de problemas del hombro, de la articulación, que sí, que incluye parte motora, pero a veces lo que está hablando es de la inflamación articular propiamente, de la falta de sinovia o una bursitis o cosas así en la articulación, con lo que los tratamientos típicos tradicionales que vemos para hombros son fantásticos, pero cuando ya estamos hablando de una rotura de un tendón, ya no estamos hablando de la articulación como tal, estamos hablando de un problema de la rotura de un tendón. No trataríamos como una tendinitis de codo de tenista igual que un hombro, normalmente, porque nuestro cerebro lo valora distinto. Entonces, en una tendinitis lo tenemos claro, y en un hombro, cuando es un tendón, no lo tenemos tan claro, nos quedamos con hombro. Entonces, aquí lo primero es siempre hacer un trabajo de campo de investigación y valorar, a ver dónde está el paciente, qué tengo que hacer, que tengo que priorizar, y lo voy haciendo, y voy viendo. A veces me equivoco, bueno, pues corrijo, miro, a ver, ¿dónde me he equivocado? Ah, pues no era por aquí, pues debe ser por aquí entonces. Pero son pocos caminos ya, porque ya me los he estudiado. ¿Y cómo distingues si está en inflamación? O sea, si lo que necesitas es bajar inflamación, o si lo que necesitas es estimular regeneración? Por tiempo, por tiempo, el tiempo que lleva. Si viene la persona a consulta y lleva más de un mes, lleva dos meses, llevo seis meses con un dolor en el hombro, por un tendón que se me está el supraespinoso, ¿no? Bueno, pues ya estamos en crónico. Aquí ya estamos hablando de una inflamación crónica, ¿qué tal? Ya tendríamos que provocar un pico agudo, ¿bien? No podemos pensar directamente en, venga, pues vamos a hacerlo como si ya estuviéramos en el pico agudo para... No, necesitamos provocar el pico agudo para que mejore. Entonces, intentar dispersar, lo típico, ¿no? Dispersar estancamiento de humedad, tal, todas estas cosas, es como tengo una inflamación aguda, tengo el estancamiento de humedad, tengo todo eso, entonces, pues esto me va a venir bien de manera local cuando lo tengo en agudo. Pero cuando no es tan agudo y es tan crónico, ya no va por aquí la cosa. Hay un, como un dicho en medicina china, es patología crónica, hay que utilizar siempre el sanzhao. O sea, esto es como, hay que grabárselo a fuego en la cabeza, punto. En aguda, no, vamos viendo. ¿Se podría usar? Sí, pero vamos viendo. Pero en crónica hay que siempre, siempre, acordarse de utilizar el sanzhao, de alguna manera, ¿bien? Entonces, cuando esto lo llevamos a la parte de medicina china, nosotros sabemos que el sanzhao va a permitir la adaptación evolutiva, o sea, es claro, si está en crónico, para que pueda cambiar algo. El sanzhao es el que, el fuego del ministro, es el que, ministerial, es el que va a permitir el cambio que necesitamos para ayudar a recuperar a la persona, pero además en inmunidad ya sabemos que va a inducir al movimiento del tejido linfático, ¿bien? También, y también va a inducir a la respuesta inmunitaria. Ya lo sabemos que va a ser uno de los que va y, venga, si hay que poner en encender interruptores para que salte algo, va a ser con el sanzhao, entre otras cosas, ¿no? Pues venga, vamos a darle un viaje, ¿no?, con sanzhao. Si tengo que elegir alguno es como, mira, como si tuviéramos que dar una inflamación aguda de primeras y que se inflamara eso, estos son los yuars, estos son los de la inmunidad innata, pues me voy al 4 de sanzhao, directamente, del mismo lado, ¿no? Entonces, ahí voy, pero el 5 de sanzhao es el que se usa para el hombro. Ya, y cuál es el problema. Bien, 4 de sanzhao, le pegamos ahí un buen estímulito, un buen viaje, y si tenemos que utilizar algún resonador dentro de ya la escápula, pues vamos a buscar alguno del sanzhao, del recorrido del sanzhao, ¿vale? 14 de sanzhao, muy típico para utilizar en estos casos. Y luego vamos, ¿se podría usar el 5 de sanzhao también? Sí, o sea, si puedes usar los que quieras, pero si tuviéramos que elegir, pues vamos allá, vamos a dar el pico. 4 de intestino grueso, 4 de sanzhao, los lluanes ya de la zona, 4 de intestino delgado también, también, polo también, que nos va a venir muy bien por la parte de recorrido, porque van los tres juntitos pasando justo por la zona donde tenemos el problema. Entonces, pues bien. ¿Vale? ¿Y qué va a notar la persona? Pues, si ya, si no nos va a permitir entrar en agudo, que lo vamos a forzar, porque luego vamos a darle con el martillo, o vamos a hacer la punción seca, y alguna cosa así, pues lo vamos a provocar, y como ya le hemos puesto todo esto, le va a dar una subidita de fiebre, le advertimos. Es muy probable que te moleste un poquito más, que te tal. Mira que los lluanes los usamos para analgesia también. Normalmente, no le tendría por qué, pero si da el pico inflamatorio, pues sí que le va a molestar más. Entonces, nosotros le avisamos. Pero es un pico que va a durar poco. Va a durar como entre 12 horas y dos días. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, sabemos que la innata pega el pico en 12 horas, y ya está, y cede las riendas, y ya ha comenzado el ciclo de lo que tendría que desencadenar. Entonces, bueno. Vale, pues, una vez que hemos hecho esto, pues ya vamos a dar. Y va a aumentar el dolor. Sí, probablemente. Lo que pasa es que precisamente al usar los lluan, los lluanes permite que vaya habiendo un poquito de analgesia desde neurona, y, bueno, pues nos permite que probablemente aunque produce un pico, no le vaya a doler tanto. ¿Vale? Así que, bueno. Recuerdo que los puntos lluanes favorecían la producción de, al activarse la parte de respuesta innata normalmente invitan a la formación de interferón, y el interferón estimula la formación de opiáceos en el cerebro, y en los opiáceos lo que provocan es la analgesia. ¿Vale? El cerebro no nota el dolor. Así que, bueno, pues, si por desglosar podemos ir ahí tirando por fascículos, ¿no? Pero, bueno, creo que ya sí que se puede ir como pensando, ¿no? que debemos por dónde enfocarnos. Y entonces tú, por ejemplo, si hubiera la oportunidad, al cabo de estos dos días, ¿volverías a hacer una sesión? Sí, se puede, sí. Para la regeneración, aprovechando que todavía no sea... La regeneración no va a llegar todavía, todavía falta un ratito, ¿eh? O sea, tan rápido, ¿no? Para todavía aumentar más el pico. ¿Sí? Sí, eso sí. Y haría esa semana de vamos a aumentar el pico, pero es que luego le va a descansar, porque ya va a empezar un proceso que sí, ya no lo muevas demasiado, tal, te va a molestar, le acaba, te va a molestar, bueno, pues, tranquilo, vamos a aguantar y ya está. No tiene por qué, pero podría pasar, ¿eh? Existo que no tiene por qué dolerle más. Ya, ya. No tendría por qué, pero podría ser. Así que, bueno, pero a la semana siguiente ahí nos lucimos, porque ahí ya ha empezado la fase que sí que nos interesa, entonces aquí ya sí, venga, ya le hemos dicho que tiene que hidratarse bien, que tome vitamina C por encima de un grano, tal, estas cositas, y ahora nosotros ya llegamos y vamos a hacer nuestros tratamientos. Venga, vamos a ayudar a drenar los puntos zonales, el tal, las diferentes cosas que conocemos, vamos a ir trabajando, maestro, los músculos, ya vamos a ayudar, porque ahora sí que va a haber una llamada de, venga, vamos a regenerar aquí, y ahí vamos trabajando ya, y ya vamos poniendo puntitos que vayan ayudando a que coma el músculo, el 34 de desigualabilidad va a ayudar a eso, que se hidraten correctamente, etcétera, que la respuesta motora se sincronice con la, con cómo está el estado del propio músculo, esto lo va a hacer el punto Joan también, entonces, bueno, pues vamos a ir jugando con todo eso un poco, vale, recordad, si tengo un problema de que el impulso motor, mi cerebro recuerda cómo hacía las cosas, y cuando quiere hacerlas duele, tengo que adaptar esto, esta nueva situación, y no necesito que se me adapte a base de dolor, entonces, a veces es como, tú fíjate, la persona está así, y te dice, ay, es que me hace un daño, y está moviendo el brazo de una manera, y cuando vamos estimulando esa adaptación, le preguntamos, ¿qué tal? Y dice, no, ya no me duele tanto, y es que ya no hace esto, ya no levanta el brazo de esa manera rara, a lo mejor, y es porque ya no tiene necesidad de estar comprobando ni nada, y es que hay movimientos que no está haciendo ahora, porque no, su cerebro ya se ha adaptado a la nueva situación, entonces, lo está ayudando a mejorar, por supuesto, pero es que necesitamos exceso pase también, entonces, esto lo permite el Sanchao, entonces, dentro de que lo permita el fuego ministerial, esa adaptación, esa evolución adaptativa, ¿no?, lo hacemos desde los propios puntos Yuan, ¿no?, que son esos resonadores desde donde el Sanchao va a asistir, ¿no?, así que, bueno, pues tenemos la opción por recorrido de canal, y en el caso de Supraespinos, por ejemplo, con el 40 de la cicla no nos puede faltar, ¿por qué?, porque es el punto Yuan, eso es, ¿vale?, ¿para adaptar al tendón? A esta situación, al cerebro que aprenda que no podemos hacer determinadas cosas, Sí, ¿pero por qué el 40 de la cicla biliar? Porque es el Yuan, quien permite adaptar es el Sanchao. Pero no el 4 de Sanchao, por ejemplo, también es el Yuan de Sanchao. También, lo que pasa es que es un Praspinos, ¿no?, la vesícula biliar es un recorrido importante del canal, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, por el canal y el recorrido del canal. Correcto. Correcto. Vale. Pues, mucho más, claro. Bueno, por lo menos, a veces necesitamos oír una idea diferente a la que estábamos pensando nosotros, o la misma, pero que se nos había olvidado y nos da un poco más de ganas de, venga, va, quiero volver a ver este hombro. Bueno, a mí me pasa muchas veces con pacientes que, como no sabes bien cómo va a terminar el tratamiento, pues, cuando son cosas crónicas que el paciente ya lleva años y tú estás viendo el caso de nuevo, ¿no?, como tres, cuatro sesiones, no mejora, no mejora, pues se desespera. Si le puedes decir doce horas de pico y luego, no sé qué, pues ya se quedan más rápidos con el tiempo, ¿no? Sí. 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 Sí.